La finca La Esperanza surgió desde el Triunfo de la Revolución. Cuando el Triunfo de la Revolución, Pidel se la entregó cuando la reforma agraria a mi mamá. Nosotros venimos de las zonas bajas de Las Espinas, de aquí del propio municipio. Desde que nos levantamos, mi esposo y yo, nos dedicamos a lo que es nuestro trabajo diario, que es trabajar la tierra, un trabajo que no es muy fácil, pero es un trabajo que el que lo entiende es bonito. Porque yo siempre he dicho que trabajar la tierra es un arte. Gracias al proyecto Pial, como lo nombramos la gran familia Pial, salí del... me acogieron y salí de donde he participado por el proyecto a muchos eventos. Mi semilla ha tenido eventos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, por género también el proyecto. El proyecto me ha ayudado en recursos y en semillas, en semillas certificadas donde yo las multiplico. Eso es, buscando el desarrollo de mi municipio. La universidad que nos apoyo con muchísimo, aparte de lo material, con mucho conocimiento, porque tenemos profesores que son graduados en agronomía, que están aquí, y cualquier duda que tenemos enseguida nos las aclaran. Aquí hicimos estudios de, como les decía, de 14 variedades de garbanzos, 4 de soya. Se dan muy buenas esas 4 variedades de soya aquí y queremos incrementar a otros productores y a otras fases productivas para incrementar la comida animal, principalmente para los cerdos y las hablas. Queremos lograr llevarle a la canasta básica familiar del municipio el garbanzo. En la época que sea del garbanzo, llevarle el garbanzo al municipio. Queremos también producir el, tenemos la semilla de la jonjolí, alto productor de aceite. Queremos también lograr producir el aceite para los centros priorizados. Y producir comida para la población es una satisfacción que nos da, que eso es enorme. El principal destino de mi producción es VB Semillas Granma y el municipio, desarrollo local para el municipio. Por lo menos garbanzo, siempre nos hemos girado para el garbanzo, porque es un plato exquisito, un plato que se ha perdido y yo pienso que para el 2023 nosotros logremos incorporar ese plato a la mesa de nuestro pueblo. Siempre hemos trabajado juntos, compartimos lo mismo las tareas de la casa que las del campo.